Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectozde, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 Y nos habíamos quedado en que Caterina Sforza, que aún no sabe que se llama así, Ezio Nos había ayudado para ir a Venecia, así que bueno, ahí está Ten cuidado Ezio, ¿sabes quién era esa mujer? Eh, no ¿Mi próxima conquista? Zappi No lo creo Ezio, es Caterina Sforza, la hija del duque de Milán Su marido es... ¿Marido? Sí, su marido es el señor de Forja Es joven y guapa, pero también poderosa y muy peligrosa Oye, me gusta el peligro Parece la mujer perfecta para mí Muy bien, y partimos hacia Venecia Primeramente, ¿por qué fuimos por Marci y Venecia? No sé, ¿está cerca de Florencia y Venecia? No sé, bueno, no sé nada Oye, ¿qué pasó? ¿Va todo bien? Mejor que bien, estás avanzando de forma asombrosa Volvimos a la realidad Se lo cree Entonces, ¿por qué paramos? La exposición prolongada al ánimos puede tener efectos secundarios Ah, genial No tienes que preocuparte No has mostrado ninguno de los síntomas ¿Y cuáles son esos síntomas? Pérdida cognitiva, alucinaciones temporales, consciencia múltiple, mezcla de realidades, ya sabes Lo que quieres decir es que... Lo que estamos diciendo, Desmond, es que si no tienes cuidado, no necesitarás el ánimos para visitar a tus ancestros A su mal Lo que no estaría tan mal si pudieras controlarlo Pero hasta ahora, nadie lo ha conseguido El sujeto 16 No te preocupes No te preocupes, Desmond A él lo tuvieron demasiado tiempo en el ánimos, a veces varios días seguidos Contigo tendremos cuidado Eso espero Ahora, me gustaría comprobar hasta qué punto has logrado retener algunas de las habilidades de hecho De acuerdo Cuando estés listo, ven al piso de abajo Bueno Muy bien Pero antes de ir abajo, voy a ver si es que me pueden hablar por acá Buen trabajo Tienes un talento natural Gracias Cada vez me resulta más fácil Además, después de toda la basura que tragué en Abstergo Me gusta trabajar con los buenos ¿Los buenos? Creo que te equivocas ¿Por qué dices eso, Sean? Por si lo has olvidado, Rebecca Somos asesinos Puedes mirarlo, pero significa básicamente que asesinamos a gente Solo si tenemos que hacerlo Es una elección Y tú has elegido matar Yo no he matado a nadie No, aún no Pero ¿para qué crees que sirve esto, eh? ¿Esperas que Lucy te dé las habilidades de Etchio para montar una ONG y construir escuelas en Sudamérica o llevar arroz a los pobres en Indonesia? ¿Qué pasa? ¿Vas de ecologista? ¿Serías el primer asesino verde de la historia? ¡Lol! Mira, no somos perfectos Y arrebatar una vida nunca es fácil Pero a veces no hay más remedio, Desmond Y algunas personas deben morir para que las cosas cambien Ella lleva razón Pero no te engañes pensando que no te queda otro remedio Se supone que estamos aquí para algo, para defender el libre albedrío Tú tampoco has matado a nadie, pinche Pero a ver Lo siento, no pretendía hacerlo todo tan complicado No pasa nada ¿Qué tal te va con la máquina? El software de traducción lleva un poco de retraso De vez en cuando oirás algo en italiano Lo siento No pasa nada La máquina de Abstergo tampoco era perfecta Y los subtítulos son un puntazo Justo estamos en los subtítulos Ya no puedo hablar con ella Ok Vamos entonces con el cascarraria de Sean Aunque es muy chévere este personaje A ver ¿Qué pudo encontrar 16 para que haya que guardarlo tan en secreto? Que me has pensilose Lucy cree que tiene que ver con el códice Pero no estoy seguro Según 16 es algo que lo cambiará todo Verás, si me dejaran utilizar el Animus Yo mismo lo averiguaría Sin embargo aquí me tienen Como siempre Sentado en el banquillo ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, es que te crees mi madre Estaba buscando pistas sobre las páginas del códice Para ver si aún quedan algunas por ahí Nada concreto Hay informes de una página en los archivos de la Biblioteca Nacional de Florencia Quizá haya más en manos de coleccionistas Probablemente templarios Enviaría a alguien para comprobarlo Pero andamos cortos de personal ¿Cómo es que el códice acabó en Italia? Me parece mucha casualidad Bordante Alighieri a través de Marco Pato ¿En serio? Algo ocurrió en 1321 Aún tengo que establecer conexiones Pero por lo que sé Marco Polo se topó con los asesinos Mientras visitaba a Kublai Khan Debió de ser entonces cuando consiguió el códice Luego cuando volvió a Italia Se lo dio a Dante Que si no era un asesino Se relacionaba con ellos No tengo ni idea de cómo se relacionaron Marco Polo y Dante Pero apuesto a que Podemos averiguar A Lucy no le va a hacer gracia que trasteemos con el Animus Sí, llevas razón Hay bastante para procesar Tendré que esperar para satisfacer mi curiosidad Eh, bueno Pudiera sido ché, ¿verdad? Ver que Ellos... ¿Cómo te metiste en todo este lío? La mayoría de los asesinos son como tú Ellos nacieron en la hermandad Pero yo no Ya estás con tu rollo Él me ha preguntado Siempre me han gustado los secretos sin resolver Hay algo muy emocionante en todo esto La sensación de que la vida es más interesante Más misteriosa de lo que nos han enseñado a creer ¿Y qué pasó? ¿Te topaste con los asesinos? No En realidad primero encontré a los Templarios Abstergo es una empresa enorme Demasiado Lo que significa que comete errores Como el lío que tienen ahora con el Fluoruro Yo empecé a rastrear este asunto hace años Habrán sido, no sé, 14 o 15 años ¿Sabías que Abstergo era una compañía Templaria? No, al principio no Solo sabía que tramaban algo turbio Pensé que podía hacer algo para evitarlo Y empecé a indagar sobre la compañía También envié mensajes a foros de internet Buscando gente que pudiera ofrecerme más información ¿Y no llamaste la atención de Abstergo? Bueno, por suerte me encontró Rebeca antes Si no yo ya estaría en el fondo de un río ¿De nada? Ella intentó avisarme Y me dijo que me estaba metiendo donde no debía ¿Recuerdas qué hiciste? Pensé que estabas chalada Pues ahora ya lo sabes Sí, ahora sé que solo estás un poco chalada Por resumir, le salvé el culo varias veces Debería haber pasado y dejar que los de Abstergo acabaran con él No te hagas la dura, que no se te da bien ¿Y qué pasó después? Tengo un don, Desmond Un don para ver cosas y relacionarlas entre sí Es como tu vista de águila, solo que sirve para algo Le ofrecimos un puesto entre nosotros Sí, es cierto La otra opción era pasarme la vida huyendo de la organización más poderosa del planeta Así que decidí vivir más tiempo Ya ves que raro Y me alisté Desde entonces investigo y hago análisis para ellos Lo mejor es que me encanta este trabajo Zappi ¿Quién no quisiera ser asesino, no? Pero... ¿Para qué sirve esto? Hago un seguimiento de los otros equipos ¿Otros equipos? Los Templarios han buscado los fragmentos del Edén Desde que cogieron el mapa que llevabas en Astergo Por suerte, Lucy nos dio la información que nos ha permitido perseguirlos ¿Y qué tal os ha ido? De momento, bien Si encuentran aunque solo sea un fragmento, tendremos problemas Eres muy perspicaz, Desmond Por eso te estamos entrenando Cuando adquieras las habilidades necesarias, te enviaremos a actuar sobre el terreno ¿Y qué hay de ti? ¿Por qué no estás ahí fuera? No salgo porque por mis conocimientos soy más útil en otras áreas Y prefiero que sea así Pero no te equivoques, Desmond Soy un asesino de los pies a la cabeza He matado antes Y volveré a matar Aunque... Preferiría no hacerlo Entonces, si está entrenado también, Pinchichón A ver ¿Algo más que me quieras comunicar? No sé No, nada Bueno A ver, vamos a ver si es que hay algo más que me pueda decir aquí Rebeca Y si no, me voy abajo No, ok Hola ¿Me puedes decir algo más? ¿Nada? No, ta madre A ver Ah Ah, mi, mi, mi ¿Aca puedo entrar esto? No Acá Tampoco No creo que sirva de nada la cama Y bueno A ver, vamos entonces ¿Dónde Lucy, no? Lucy, Lucy Corpe y Ashing Vamos, vamos, vamos A ver Hola ¿Cuál es el plan? Veamos cuántas cosas has conseguido retener Vamos Bueno A ver ¿Qué tengo que hacer? Los de Abstergo siguen buscándonos Tienen más dinero y mejor equipo Así que solo es cuestión de tiempo que encuentre en este lugar Debemos estar listos para cuando llegue el momento Quiero que actives el sistema de defensa del almacén Tendrás que deducir cómo llegar hasta los sensores ¿Y no me das ni siquiera una pista? Abre los ojos, Desmond Bueno Yo sé que hay uno por acá Porque justo me lo mostró la cámara Muy bien Ok, va uno Ahora Eh Tengo que subir por allá Wow ¿Qué Carajo? ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? Wow Escucho un carajo Lucy Estoy viendo cosas ¿Las alucinaciones duran más de 30 segundos? No Entonces no hay que preocuparse Se te pasará Ok ¿Qué tal lo estoy haciendo? Te has empapado de todas las habilidades de Ezio La tasa de absorción es fantástica En uno o dos días habremos terminado Dime una cosa ¿Por qué Ezio? ¿Por qué Italia? Podríamos habernos remontado de nuevo hasta Altair Y seguirlo en sus años mozos Todo empezó con 16 Ah, nuestro viejo amigo 16 El mismo que pintó mi habitación Con su propia sangre He estudiado sus archivos Bidic señaló dos de sus sesiones en el ánimos Un puñado de antepasados, fechas y localizaciones diferentes La antigua África, Oriente Medio Pero al final Se obsesionó con Italia Creo que sabía algo sobre la cripta Faltan algunos registros de sus últimas sesiones en el ánimos En cuanto a las sesiones que se conservan Después de lo que le hicieron pasar los templarios Y de lo que Le hice pasar yo Todo está mezclado y confuso Si no le hubiéramos presionado tanto Ya tendríamos las respuestas Y él aún seguiría vivo ¿Estáis buscando el códice? ¿Y la cripta? Sabía que tenías un antepasado en Italia Que estaba en el centro Bueno, creo que por hoy hemos acabado Deberías descansar un poco Lucy, lo que le pasó a 16 No fue culpa tuya Tú eras tan prisionera de ellos como yo Gracias Buenas noches, Desmond Pero si es de día ¿Cómo que buenas noches? Me alegro de que estés aquí Bueno Y justo pasó una moto todavía para colmo Muy bien, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Oh, no estás a caer, pinche Wow ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Templarios? Eran caballeros templarios, ¿no? ¿Qué? ¿Pah? ¿Qué? ¿Al? No Se desmayó Chingados ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Estás llamando Son los buenos ¿Dónde estás? No No te vayas No Caballos Caballos Caballo Caballos 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 Corre 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 A ver Ok Ojo ¿Qué demonios? Soy Altair ¿Qué es esto? ¿Puedo matarlo? ¿Puedo matarlo? ¿Dónde estoy? Es Acre Te dejo Pues no Te dejo Altair Pero ¿qué demonios? Si no estoy en Anonymous Debo haberme desmayado Oh Me he dormido Eso debe de ser el objetivo Se me escapa 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 No, ya no se me escapa Sube, sube, sube Ahí está, ahí está No Ya casi me caigo Yo te agarre No Se me escapa No Ah, se me escapa Chaval, yo no lo puedo agarrar Ah, no te dejo subir, pe No te dejo subir, pe No te dejo subir, pe No te dejo subir Pe, pe Salta, salta No te dejo subir, pe Suelta, te piso Hola, ¿cómo estás? Vete a la mierda ¿Se bajó nomás? Venga, ven, ven Vamos, vamos, vamos No sé dónde tengo que seguirla Pero ya supuestamente Hasta la alcancé Digo, la puerta No te dejo pasar Claro, y se cierra la puerta Y ahora qué, tengo que subir hasta allá arriba ¿Has visto que le he ganado, ah? Claramente se ha visto que le he ganado Y, ¿cómo se llama? Que podía agarrarla Pero no, pinche Altair No podía Típico Pero ya Estoy acá Feliz y contento Eso es Sube, Altair, sube Yo pensé que ya no lo iba a ver a Altair Pero no, pinche Altair Siempre aparece con su escalada más lenta Que a su madre Mira, a ver Bueno, aunque los objetos están bien lejos Para subir Eso no le puede negar nadie Pero no sube como Altair Más lento no puede ser A su madre Ah, llegué Hola, ¿cómo está? Es esa mujer de Acre ¿Cómo se llamaba? María Sí Me pregunto qué querrá de ella Vaya, vale Eso no lo esperaba Oye Mami Asesino y Templaria Mira Mira tú Y ahora Se le cruza la malla a Altair Y ahora se va Pues me voy Salto de fe A la verga Un momento ¿Por qué no sigo a Altair? Me he quedado con la vida Ah, mierda Eso es que ella y él Esto sí que es un sueño raro Vale Se ha metido de la buena Pinchidez, ¿no? Wow Como que ahí es la pose de la torre Y aparecen caballos de lana Miedo raro Así que está embarazada ¿De quién? Pues de su hijo, ¿no? ¿De quién más? No, se va María Bueno, se fue ¿Qué pasó? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Siento irrumpir aquí de esta manera Pero se hace tarde y tenemos que... ¿Estás bien, Desmond? Sí, sí Estaba soñando Algo raro Nada más Bueno Te dejo que te prepares Hasta luego Bueno Ah, y primeramente ¿Dónde duermen los demás? Es un honor que te reúnas con nosotros Lo siento Una noche muy larga Qué profesional Qué perspectiva tan profesional Déjale en paz Perdonad si me empeño En que trabajemos un poco Soy un obseso Por favor Sean Basta ya Como quieres Los controla ¿Te hayas visto? No mames Ok, vamos a ver Si se puede hablar con Lucy A ver, a ver Hola Hola ¿Estás bien? Sí, estoy bien No pasa nada ¿Seguro? Anoche perdimos otros dos equipos Eso significa ocho miembros más muertos Lo siento Ya no sé qué hacer Las cosas se están poniendo cada vez peores Eh, ¿recuerdas lo que me dijiste? Debes tener fe Mira, seguimos aquí Sanos y salvos ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cuando nos encuentren? ¿Qué? Cuando llegue ese momento Si llega Ya veremos No dejaré que te pase nada Siento Haberme venido abajo Ahora tengo que volver al trabajo Y tú también Bueno ¿Pero puedo hablarte? No, no No puedo No puedo No puedo Testigo Ahí está Estoy bien De verdad Ok, ok Lo siento Desmond Debo archivar estos informes No, pa' la madre Me lo paran rechazando Desmond A ver, tú Rebeca Nada A ver, tú Sean O sea No sé Méntame la madre Lo que sea Pero háblame Háblame ¿Por qué me ignoran? No Bueno, ya Ok, lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed 2 Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Ah, super Todo lo ignoran Pobre de eso Y perdieron a 8 miembros más No, bueno Nos vemos